Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada en por el mundo y esto es Puerto Montt, capital de la región de los lagos. El día de hoy, mis viajeros, nos encontramos aquí en Ángelmo. Sí, viajeros, Ángelmo. Uno de los mercados que tanto turística como económicamente es muy importante para la ciudad de Puerto Montt. Ahora, ¿cuál es el origen de este mercado y por qué es tan importante para esta ciudad? ¡Acompáñenme y vamos a investigar! Ángelmo es una caleta ubicada en la región de los lagos, específicamente en la ciudad de Puerto Montt, que es la capital de esta región. Ahora, este mercado es la mezcla perfecta entre hermosos paisajes y el clásico ajetreo de una gran ciudad. Sumando también las clásicas características de los olores, sabores y colores diversos que se pueden encontrar en este tipo de mercados típicos de zona. Almorzar en este lugar es abrirse a conocer un mercado tradicional sureño, donde el consumidor puede encontrar una amplia carta gastronómica de mariscos y pescados, traídos reciente y directamente del canal de Tenglo o de las costas más sureñas del Océano Pacífico. A la salida del mercado se encuentra la avenida Ángelmo, avenida en la cual podemos encontrar una feria artesanal compuesta por una amplia variedad de puestos artesionales. Esta feria alberga varias cuadras. Ya sea desde los estacionamientos o desde los pasillos, es posible subir al segundo piso del mercado. Aquí está la mayoría de las cocinerías, donde se puede disfrutar de un almuerzo en acogedores y pequeños restaurantes con una gran vista hacia Ángelmo. Ahora, la historia de Ángelmo nació a finales del siglo XIX, cuando los pescadores comenzaron a vender los diferentes productos que iban sacando del mar. Estos productos eran comercializados con las islas y otros poblados de la misma región de Los Lanos. Y ya para la década del año 1920, Ángelmo ya se había convertido en un importante puerto comercial que servía para conectar los últimos territorios sureños de Chile continental con las islas de la Patagonia. Ahora, el origen del nombre Ángelmo tiene tres orígenes, o tres versiones también podría decirse. La primera versión es que el nombre podría deberse a un doctor que vivía en la zona que se llamaba Ángelmo. Era un doctor que era súper querido en la zona y que también había financiado diferentes proyectos para esta misma ciudad. Y los pescadores, cuando hablaban o se dirigían a él, se dirigían a él como Ángelmo. Lo que, con él pasó el tiempo, terminó derivando en Ángelmo. Una segunda versión podría provenir del conjunto de palabras gel y mo. Estas palabras vienen del macuungun. Gel significa banco de mariscos. Y mo se hace referencia a un lugar en particular. Y la tercera versión podría provenir del huiche, de la palabra ángelmo, que en español significa lugar donde se secan los mariscos. Durante media hora se puede navegar por el canal de Tenglo. Durante dicho tiempo se pueden apreciar las casas que se ubican en la costa de la isla. El club de yates, el estadio Chinquihue y los barcos turísticos que llegan hasta la región de Aysén, Puerto Natales e inclusive la laguna San Rafael. Como dato curioso respecto a la isla Tenglo, Tenglo significa en Mapudungun, lugar tranquilo. Y en una de las lomas de los cerros de esta isla se encuentra una cruz de metal que conmemora el lugar donde el Papa Juan Pablo II realizó una misa en el año 1987 en Chile. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Año en que vino de visita a este país. Si el video te gustó, dale like Ahora, si un like no es suficiente Comparte el video con un amigo Y si no te gustó, compártelo con un enemigo Recuerda apretar la campanita Para suscribirte a mi canal De una nómada por el mundo Si es que el contenido que doy en este canal Deja tu agrado Y de ahí recuerda ir a Instagram Perdón, mamá, tengo que Instagram Porque ahora, mis viajeros Una nómada por el mundo Tiene Instagram Así que Apretar la campanita Para suscribirte a mi canal De una nómada por el mundo Y anda a Instagram Y sigue en ahí Chao, chao, se les quiere Y hasta la próxima semana